¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal, mi nombre es Estela Nanes y hoy ya es viernes, fin de semana, estamos en un nuevo video y acuérdense que los fines de semana en esta casa ya hay que hacer despensa otra vez porque ya se acabó todo, 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 pero tenemos una gran ventaja y es de lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy, entonces vénganse conmigo para que les empiece a contar de qué se trata me vine a sentar para acá para presentarles a la nueva integrante de la familia, está preciosa y me encantó, está bien bonita, es una moncera danzoni y miren, preciosísima, para adornarnos esa jarrita pero empezando con el tema principal del día de hoy, quiero contarles que hay una aplicación que a mí me encanta porque me está haciendo la vida mucho más fácil, sobre todo en estos días en los que tengo que estar corriendo y trabajando y tal y no tengo tiempo de ir al súper estamos hablando de bodega ahorrera en línea, esta aplicación es fabulosa y nos va a ayudar un montón porque tu despensa te la dejan en la puerta de tu casa y la verdad es que no tiene costo de envío si tu pedido es a partir de 499 pesos, yo les recomiendo muchísimo que la utilicen en mis historias de Instagram les estoy dejando un pequeño código con el que les van a aplicar un cinto descuento si ustedes lo utilizan en su primera compra sin más por ahora, la verdad es que cuando llegó mi despensa, yo quería recibirla y grabarles un poquito de cómo es que te las traen los chicos que se encargan de repartirla pero la verdad es que como lo dije hace rato, he tenido muchísimo trabajo y no he podido hacer tal cosa, pero tengo todo acá acomodado, les voy a ir enseñando más o menos y también quiero que me acompañen a hacer la organización de la cocina, así que vénganse conmigo que vamos a empezar yo quería grabarles video de cosa por cosa, pero mis vecinos tienen música muy fuerte y no me dejan grabarles como tal pero esto es lo que llegó ahorita de la despensa de ahorrera, en un ratito más los veo para ir a empezar a acomodar todo en la cocina como va y mientras voy a guardar la carne, que quiero comentarles que ahora sí fue bastante, bastante, bastante por lo que pagamos entonces ahorita les voy a enseñar el ticket y todo lo que fue empezamos con acomodar los papelitos en este cesto, este cesto lo tengo en el baño y ahí voy poniendo los papelitos mientras los otros los dejo guardados en el mueble y entonces se ven muy muy bonitos continuaremos guardando la leche en el refri porque en esta casa no se toma la leche a menos que esté fría y exactamente una caja de leche me dura una semana, entonces la tengo que tener ahí bien en el refri la otra caja la guardo y ya cuando se van terminando las voy metiendo aquí pueden ver que estoy rellenando la aceitera, este aceite ya lo tenía aquí en la casa y prefiero terminármelo antes de abrir las otras botellitas entonces aquí lo voy a dejar muy muy bien acomodado vamos a continuar rellenando nuestros frasquitos con las sopas que tenemos la verdad es que todavía tenía pero estaban en súper promoción entonces pues tenía que pedirme algunas para tener de reserva por cualquier cosa ya saben que tener despensita extra en casa nunca está de más y es una excelente opción vamos a ir empezando a limpiar aquí en la alacena y para esto tengo que sacar todo pero como ustedes ya saben mi cocina es bien chiquita entonces tengo que sacar, limpiar, volver a acomodar y entonces para volver a poder sacar la otra la verdad es que me cuesta un poquito de trabajo porque están muy altas pero si estuvieran más bajas no tendría tanto espacio en la parte de abajo y ya saben que pues hay que aprovechar el espacio lo mayor que se pueda me gusta tallarlas muy bien con jaboncito y con cloro porque siento que entra muchísimo polvo y no me gusta que se vea sucio aparte que como son blancas todo se les marca si la agarras tantito y tenías algo en la mano o con solo el sudor de tus dedos queda súper manchada entonces prefiero darle una súper limpiada para ahora sí que quede súper bien y aparte huelen delicioso cuando están muy muy limpias en este frasquito voy a meter las gelatinas en mis cajitas voy a ir metiendo varias pozos de la despensa que tengo porque todavía no termino de hacer toda la despensa esto fue únicamente lo que pedí en bodega ahorrara pero todavía me falta hacer las compras en la tienda 3b, en el mercado y la verdurita que llego a necesitar en la semana entonces voy a ir guardando lo que más o menos tengo para que vean cómo lo ordeno y cómo lo organizo y así lo tengo muy bien ubicado yo me apoyo demasiado de estas canastitas que son de prichos porque me ayudan un montón para tener todo organizado y así almacenar muy bien y optimizar todo el espacio de este lado tengo ese paquete de galletas que lo compré hace como dos semanas pero todavía han sobrevivido porque se agarran que de un paquetito en un paquetito y la verdad es que no tardan tanto voy a ir bajando todos mis frascos para darle una buenísima tallada aquí nada más que como pueden ver todavía tengo frascos que están a la mitad no he terminado de usarlos todos y prefiero de nuevo ir comprando poco a poco para rellenarlos muy bien y no tener tanto tema con que se me acaben las cosas o no ver dónde están como ya les dije hay que ir tallando, limpiando para volver a poner todo porque pues no cabe no sé si se nota pero se me llegaron a caer algunas cositas de abajo porque tengo también despensa todavía abajo que no he terminado de organizar que va en el refri y en otros lugares entonces vamos a darle su buena limpiada tengo los dos trapos el que utilizo para limpiar el jabón y el que utilizo para limpiar con cloro así no los mezclo y no se me echan a perder todos los trapos con tanto cloro ahí pueden ver que voy organizando los frascos que tengo por acá los que utilizo más están enfrente que es sal, azúcar, harina y también tengo por ahí un poquito de soya en la parte de abajo tengo dos cajitas con tés la caja de galletas y el chocolate y como pueden ver tenía ya hay unas que otra mancha entonces hay que darle una buena limpiada para que no se vea feo aparte que esto no lo hacemos diario de este lado tengo la última de la cena que vamos a limpiar hoy en esta guardo casi todo lo que utilizo día con día que son estas cosas pueden ver ese frasco de gomitas son vitaminas que el doctor les recomendó a mis hijos y se las toman bueno se las comen una cada día son gomitas están súper ricas la verdad ya las probé y todo súper bien estas repisitas son de Better Wear ya les había enseñado en un video solamente que hay que tener mucho cuidado al limpiarlas porque son de tabla roca no son de plástico entonces se pueden llegar a hinchar si les dejamos agüita y se nos echan a perder tengo que hacer una pausa amigos porque mi chamaco quiere leche entonces pues se la vamos a hacer rapidísimo después de esta pausa continúo enseñándoles todos los frascos que voy guardando estos son los que utilizo más que serían las sopas ese maíz de palomitas que ya no tengo la máquina de palomitas amigos la vendí porque realmente no la utilizábamos y como ya tengo el horno de microondas pues ahí hacemos palomitas entonces ya no tenía mucho caso tenerla y no quería tener cosas que me generan mucho espacio así que ya la vendí y ahora tengo más espacio y ya no tengo que hacer tanto rollo para estar limpiando así que miren aquí tengo ya también los frasquitos pequeños en los frasquitos pequeños guardo especias y los chiles que más ocupo que en este caso serían los chiles moritas porque de verdad que esos chiles me encantan estas latas son de chile chipotle ya les había contado que son de mis favoritos del 3D están muy ricas se las recomiendo mucho y aparte están súper baratas ese frasquito blanco es una tizana que es relajante yo se las recomiendo mucho para los días que de verdad no puedan dormir que el insomnio está a mil es muy muy bueno una tizanita y antes de dormir van a ver que van a descansar súper súper bien como pueden ver ya únicamente me falta comprar ajos que es de lo que ya en sí no tengo casi nada y bueno voy a ir acomodando aquí como pueden ver ahí acomodo atunes acomode ese chilito que tengo y pues voy dejando todo lo más ordenado posible para que pueda verlo y sepa que hay y que no hay en esta casa porque si no la verdad es que se me va la onda y no lo hago y no lo veo y aquí sí tengo un caos vean está todo como revuelto por todos lados de hecho hace rato nada más metí las sopas aquí que faltaron y los aceites también están aquí adentro pero tengo un montón de bolsas y todo entonces los voy a voltear para que me ayuden a organizar todo este desastre como pueden ver tengo aquí cosas revueltas pero lo que quiero es dejar lo más limpio posible porque sí tengo un caos y la verdad es que este mueble casi no lo abro y solo voy metiendo cosas hace rato me di cuenta que estaba hecho un caos cuando guardé las sopas y de hecho ni las guardé solo las puse encima pero ya va quedando mucho mejor y como pueden ver pues ya nada más necesitaba una buena limpiada y que se acomodaran bien las cosas para cerrar a su perro aquí tengo mi cajita en donde guardo la despensa que sobra como son las bolsas de sopa arroz azúcar alguna cosa extra la meto en esa caja y aquí la tengo guardada y ya después voy rellenando mis frascos esta es mi maquinita de tortillas de este lado en ese termo no tiene tapa y por eso ya aproveché para meter las bolsas chiquitas y de verdad intento reutilizarlas lo más que se pueda realmente no está tan sucio pero necesito ordenar bien estas bolsas y creo que ya sé cómo las voy a ordenar ahorita les enseño este tiene cloro era de jabón pero se terminó entonces este lo enjuagué y ahora lo ocupo para el cloro es de 3 litros y medio me funciona súper bien en este compro el jabón para los trastes ven aquí lo tengo con letritas este es aromatizante de lavanda y me gusta mucho ahorita antes no era fan pero ahora ya lo ocupo bastante este es vinagre blanco que ocupó para pues casi todo ya saben que hasta para trapear lo ocupo y estos suavitel los compré hace como dos días en el 3B porque estaban en 15 pesos cada uno y se me hizo que estaban bien baratos ahorita pedí servituallas de hecho ya colgué unas estas las tengo aquí guardadas porque estaban a 2 por 20 pesos en bodega ahorrerá y los aceites estaban en 2 por 60 por eso pedí 2 y estos ya pues ya los otros dos de aquí los tenía ya acomodé aquí la carne y lo que va en esta parte solo que miren en esta ocasión no hubo fresas entonces solo me queda esta media bolsa la vamos a hacer rendir o compraré unas en la que queda de el mercado también pedí esta bolsita de granos de elote que esta en especial me encanta me gustan más que otras incluso que la de lata se las recomiendo mucho y esta me dura perfectamente los 15 días para cocinar ya saben que arrocito o cualquier guisadito que lleve elote está divino y miren casi todo esto es de bistec y chuletas la verdad estaba súper bien y esta es pierna de puerco mis famosísimos y conocidísimos hielos y pues eso es todo ahorita en el congelador todavía me falta ir a hacer más despensa pero ya será más adelante miren aquí en este está el jamón y las salchichas aquí tengo shakuls aquí tengo mermelada y lechera esta caja es de chantilly todavía tiene un montón pero pues la vamos a dejar aquí en el refri aquí abajo ya les había contado que estas tortillas de harina me encantan y las venden en el 3B los nuggets esto es un nugget para la semana y la mayonesa que yo creo que voy a vender elote es porque está enorme en la aplicación yo vi que decía este que estaba en rebaja entonces dije a ver vamos a probarla no me di cuenta del tamaño y es de casi kilo y medio miren está gigantesca entonces yo espero que me dure muchísimo en este tengo otros pocos de yacul que no copiaron salsa magui salsa inglesa este es el del agua que les había dicho que les recomendaba mucho de betterware y pues todavía me falta ir a hacer la despensa de verdura y todo porque miren ya está vacío solo me queda aquí una cebolla y 3 jitomates pero esto lo compro en el tianguis o en el mercado de este lado tengo queso amarillo que este ya les había dicho que el queso amarillo lo compro en el 3B tengo también un quesito filadelfia por acá esta es mantequilla me gusta mucho en esta presentación ya les enseñaré bien como la hago para que quede aquí y aparte super rica y dura muchísimo esta es nutella un quesito la leche que ya les enseñé que la acomodé hace rato y pues lo de abajo ya es lo de siempre tengo salsa barbecue salsa katsu botanera un poquito de esta porque me encanta como queda con las pastas y los chocolates para los hot cakes espero que les haya gustado como quedaron las alacenas a mi me encanta acomodar así en los frascos y rellenarlos a cada rato porque siento que me duran más las cosas y aparte puedo ver lo que tengo no es mi plan tenerlos adentro de la alacena pero por ahora lo vamos a hacer así me encanta como se ve y yo espero que a ustedes también les agrade la idea espero también que aprovechen mucho las oportunidades de descuento que tienen en bodega aurora para ustedes y que vayan a checar lo de ese cuponcito a ver si les sirve yo espero que sí miren les voy a enseñar mi ticket fueron bastantes cosas en este ticket también hay cosas de higiene y cosas de estas personales y los pañales entonces obviamente fue un poquito de más fueron mil setecientos veinte pesos y pues obviamente aquí está la bonificación del descuento que se nos hace por el cupón yo espero de verdad que les sirva a mí me está sirviendo muchísimo porque nadie 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 nos regala un cuponcito para gastar menos en despensa y nos ayuda a librar el mes así que muchísimas gracias por ver el video conmigo gracias por estar aquí por sus likes sus comentarios ya saben que yo los quiero muchísimo siempre siempre estoy pendiente de contestarles en los comentarios aquí en los videos y también por instagram entonces miren les mando muchísimos muchísimos besos yo soy Estela Nanes y nos vemos en un siguiente video adiós y cuando me ¡Gracias!